¿Quieres aprender a instalar Facebook dentro de tu computadora, ordenador o como tú prefieras llamarlo? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. En este vídeo te voy a enseñar paso a paso y si tienes alguna duda puedes dejarla en los comentarios y darle un super like al final del vídeo si este te ha servido. En este caso lo primero que tenemos que hacer dentro de nuestro ordenador es abrir el Microsoft Store o básicamente lo que es la tienda de Microsoft que lo podemos encontrar aquí. Podemos poner Store directamente y se nos abre Microsoft Store. Aquí básicamente vamos a poder descargar diferentes aplicaciones, vamos a tener que loggearnos, es muy sencillo y va a ser totalmente gratuito, no tienes de qué preocuparte en ese sentido. Entonces una vez que estamos aquí dentro, como vemos podemos descargar diferentes aplicaciones y aquí en la búsqueda vamos a poner directamente Facebook. Vamos a poner Facebook y vamos a darle a Enter. Una vez le damos a Enter vamos a entrar dentro del buscador y como veis aquí nos aparece la aplicación de Facebook. Le vamos a dar a conseguir o a get o a descargar o a como sea en este caso en tu idioma. Y ahora mientras se descarga aprovechas a suscribirte, darle un super like y si quieres aprender también a tener YouTube Music dentro de tu PC te enseño aquí arriba en las tarjetas para que le eches un vistacillo. Como veis ya se está instalando, ya no le queda absolutamente nada y dice Open, es decir que ya está descargado. Vamos a darle a Open y se nos abrirá Facebook dentro de nuestro PC como aplicación, no necesitamos el navegador en este caso. Aquí la tenemos, ¿vale? Como veis el logotipo de Facebook, podremos loggearnos, etc. Si tú por ejemplo quieres fijarla en la barra de tareas, botón derecho, le das a fijarla en la barra de tareas y ya estaría. Si así ahora por ejemplo te interesa desinstalarla, te puedes ir al panel de control. Vámonos, aquí le damos a panel de control y una vez que estamos en el panel de control le damos a desinstalar un programa. Nos vamos a la F de Facebook, que en este caso tiene que estar por aquí. Si no lo encuentras es muy sencillo, pones aquí Facebook y le das botón derecho del ratón y le das a uninstall o desinstalar. Por eso Tigre, dale un super like, miraste otro vídeo para aprender cosas nuevas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de aquí. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!